Muy buenas que tal como estáis? Vamos hacia una zona remota de Costa Rica un lugar al que solo se puede llegar en barco por un río ahí en mitad de un parque nacional se llama Tortuguero y para ello hemos aquí al lado un coche esta vez ha venido a acompañarnos ya a Costa Rica Sama que está aquí detrás de las cámaras y estamos dirigiéndonos hacia el embarcadero donde se puede dejar el coche se llama embarcadero La Pavona, ahí dejaremos el coche durmiendo unos días y nos adentraremos a la selva ¡Bienvenidos! Muchas veces cuando das por la carretera toca parar porque bueno hay un paso de peatones y tiene que cruzar gente o incluso hay un tren y tienes que pasar el tren y tienes que dejar pasar como una vallita como esta pum se baja y pasa el tren pues aquí lo que hay es un cruce de plátanos te baja la valla esta y hay como un carrilito por aquí donde pasan las bananas como un carril de tren pero pasan bananas de un lado para otro así es Costa Rica bueno como os decía al lugar al que vamos sólo se puede acceder en barco hay una carretera que llega hasta este embarcadero que se llama La Pavona aquí hay un parking privado que puedes dejar el coche de manera segura por 10 dólares al día así que tu coche se queda por aquí los días que estés dentro y desde aquí cojas el barquito vale hay dos maneras de llegar en barco o con el transporte público que vas en un barco como de hasta 20 personas más o menos creo y ese sale como cada dos o tres horas por tres mil colones o tienes la opción de hacer un tour privado es decir acercarte al embarcadero a hablar con algún barquero local y preguntarles qué precio te dejan vamos a hablar a ver qué precio nos van a dejar y si no cogemos el público porque nos han dicho que esto puede salir un privado como a 30 mil colones que son unos 60 dólares así que bueno de momento vamos a coger el público pero vamos a ver si hay suerte y nos dejan buen precio para el privado bueno pues negociando hemos llegado a un buen acuerdo un buen precio y nos vamos en un barquito privado y así podéis disfrutar del viaje con nosotros hacer alguna fotito y ver el paisaje tranquilamente vamos a coger las cosas y nos embarcamos bueno nuestro súper chofer del barco es Golden Boy que por aquí lo tenemos el mejor de la zona si buscáis alguna vez embarcación hacia allá Golden Boy oficial aquí hay mucho pirateo pero él es guía oficial y además te va contando muchas cosas interesantes del viaje como por ejemplo que este río se llama el río la suerte porque la primera vez que navegaron por aquí dijeron cuando salieron qué suerte que hemos conseguido salir no porque como era esto antes este río era un río sin salida la gente lo navegó en unos botes plásticos siete personas eran los que navegaron la primera vez por este río y duraron siete días navegándolo cuando salieron del río ya cayeron a la laguna penitencia dijeron qué suerte que hemos salido entonces por eso se llama el río la suerte en el mapa aparece río la suerte y ahora mismo cuánto se tarda en navegarlo duramos aproximadamente esta velocidad como una hora ok una hora hasta el río penitencia y antes siete días antes duraban siete días qué barbaridad pero si voy a toda candela o a toda mecha duramos unos 20 minutos navegando este río. Ah bueno casi nada. Es un río muy navegable este río antes de la pandemia es la carretera principal acuática para llegar a nuestro pueblo tortuguero es un paraíso. Ahí está mirad mirad un cocodrilo pequeño wow. Qué suerte oye han venido con toda la suerte. Porque vamos con el mejor guía que lo sabe encontrar míralo. Un cocodrilo pequeño ahí está. Me voy a andar como un año de un año de edad. Está en un banco de arena y termando su temperatura. ¡Eso! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Pura vida compañero! Por esta región hay algún pueblecillo más e incluso aquí un poquito más arriba está Nicaragua se pueden llegar a Nicaragua por lanchas la única manera de acceder por aquí igualmente hay fronteras terrestres con sus policías pero si estamos en una zona que esta es la manera de navegar de moverse esto o avión helicóptero. Hoy el mismo viaje a tortuguero ya merece la pena ya es un tour en sí especialmente si tienes un súper guía como Golden Boy que sabe un montón de animales sabe dónde encontrarlo nos va contando muchas curiosidades del lugar y el paisaje es precioso hasta llegar a tortuguero así que ya sólo esto merece la pena. Aquí de tapa del volante una lente de Canon. Otra de las ventajas que ha tenido el tour privado el bote privado es que nos han dejado justo en el hotel y nuestro hotel como veis tiene vistas al canal está justo en el canal. Más adelante allí está el muelle donde llegan los barcos de transporte público y aquí pues tenemos nuestra habitación con desayuno con vistas y bueno os digo esto desemboca en el mar Caribe estamos justo en una ubicación ideal selva mar Caribe y aquí hay un pueblecito que es el pueblo que se llama Tortuguero así que ahora vamos a ir a verlo. Aquí tenemos el hotel y nada más salir ya habéis visto que al otro lado estaba el canal y aquí está la calle principal del pueblo el pueblo Tortuguero que básicamente es una calle larga donde allí al final está el mar y ya hacia allá está como el parque natural tiene supermercados tiene varios restaurantes e incluso una pequeña iglesia que es bien bonito. Estamos en un pueblo que vive prácticamente en su totalidad del turismo y por qué se llama Tortuguero es porque aquí especialmente en la temporada de agosto etcétera vienen aquí a desovar las tortugas a poner huevos en la playa tortugas enormes hacen huecos ahí en la arena y ponen huevos por eso aquí se llena de tortugas se puede ir a visitar pero ahora mismo que estamos en enero no se puede pero bueno si vienes en la temporada adecuada puedes ver las tortugas aunque no sólo el único atractivo de esto sino que tiene muchísimo más como la selva los canales un cerro la playa etcétera. Como os decía aquí da el mar Caribe está justo enfrente mío ahora mismo pero no os lo imaginéis como el lugar perfecto para bañaros porque es bastante revuelta el agua no está permitido bueno permitido está no está recomendado el baño aquí porque es peligroso por las corrientes que hay aún así es bien bonito ahora mismo se está poniendo el cielo bien intenso pero este lugar es una maravilla. Yo estuve por aquí en 2016 ya que vine con mis padres y mi hermano y sí que tuvimos la suerte de ver las tortugas porque vinimos en agosto y lo que se hace es como un tour nocturno que vas explorando diferentes zonas de la playa para ver las tortugas un poquito desde lejos porque lo que hacen es que llegan hasta la orilla ahí está el mar llegan como hasta esta zona de aquí de la de la playa hacen una o sea excavan aquí dentro de la arena y ponen sus huevos entonces se las puede observar desde lejos pero hay que intentar respetar para no estresar a la tortuga por eso hay bastantes carteles aquí que dicen que prohibido tocarlas prohibido acercarse y que hay que tener cuidado respetando la naturaleza con eso igualmente aquí se pueden hacer más tours aparte del de las tortugas como por ejemplo por los canales por el parque nacional así que vamos a ver qué hacemos estos días por aquí en principio nos hemos cogido dos noches y vamos a ver si nos quedamos más. La mayoría de hoteles como el nuestro están en la calle principal con la suerte de tener o el mar de frente o el canal de frente y en este caso qué maravilla que tenemos aquí un precioso atardecer para disfrutar todas las tardes y también hay como hoteles, lodges que están más metidos por la selva a los que sólo puedes llegar en barquito también con embarcaciones privadas que si ya son más de lujo y cuestan bastante más aquí la media está más o menos en 30 euros la noche 20 euros la noche en función de dónde te quedas y mira justo al lado de nuestra habitación aquí tenemos una garza tigre fijaos qué bonita y es que realmente estamos durmiendo en plena selva animales así se ven muchísimos muchísimas aves arañas también hay a borrón y es que bueno estamos metidos en la naturaleza salvaje bueno me vengo aquí caer un poco más de luz ya estamos en la habitación para descansar y mañana a las 6 de la mañana vamos a empezar un tour los tours los puedes contratar en los hoteles aunque nosotros hemos andado un poco por la calle hemos encontrado a un hombre con una barquita le hemos preguntado que cuánto nos cobraría por llevarnos tal así que nos ha hecho un buen precio y mañana por la mañana vamos a ir a buscar animales a primera hora y además nos vamos a encontrar con alguien que seguramente ya conozcáis de este canal buenas noches mirad con quién estamos Santi Núñez ha vuelto a aparecer en Costa Rica y tiene que montar en la barquita y estamos también con Silvia de Ita nos vamos de excursión por los canales a buscar animales son las 6 de la mañana así que vamos despacito con una canoa con motor silencioso para nos gustar a los animales y a ver que nos encontramos vamos con la cámara para entrar para hacer estos tours no sólo hay que comprar el tour en sí sino que también hay que coger la entrada al parque ahí está hay que cogerla online ahora mismo para que presentar los tiquetos ahí y luego aparte tienes que contratar el tour eso ya puede ser en tu hotel o negociar con alguien el precio dependerá de lo que negociar y ya nos llegó la lluvia no nos libramos en estos países que tiene son tan verdes por algo mirad ahí tenemos un caimán Sama ya ha puesto un 18 135 y un 70 180 28 de Tamron así que vamos intentando pillar sobre todo aves y animales que están un poquito lejos aquí necesitas un del objetivo si quieres escogerlos bien en detalle pero aún así estamos viendo muchos muchos animales que se ven relativamente cerca por aquí os dejamos algunas de las fotos que estamos haciendo y estamos teniendo bastante suerte esta lente del 70 180 lo cogí para este viaje antes no tenía un teleobjetivo así para coger animales de lejos y la verdad es que no me arrepiento es 2.8 este tan rom es que el de sony es como dos veces más caro y más pesado es que va bien super luminoso pesa poquito para viajes es genial estoy muy muy contento porque hay muchas de las fotos que estamos haciendo por aquí serían imposibles sin esta lente todo mi equipo fotográfico si queréis saber lo que uso qué cámaras tengo que lentes etcétera las tengo puestas en mi página web os dejo ahí un enlace abajo en la descripción por aquí arriba hay un mono araña y a los monos araña no les gusta que les pases por debajo lo que hacen para echar te es te orinan encima así que no quiero más pasar justo debajo de ellos mirad lo que tenemos aquí otro caimáncito pequeño justo al lado del barco mirad por aquí tenemos una anjinga que son como familias del cormorán y está secando las alas lo que está haciendo es porque ha pescado se ha bañado y ahora mismo pues tiene las alas mojadas ha estado buceando entonces no puede nadar porque tiene las alas mojadas y las está secando ahí está qué bonita hacer este tipo de fotos de animales es bastante complejo porque se mueven rápido te vas moviendo aparecen desaparecen así que hay que llevar la cámara bien preparada el otro día aquí en costa rica también hice un tutorial de cómo hacer fotos animales cuando estás viajando cómo encontrarlos cómo llevar la cámara lista así que os lo dejo ahí lo tengo en patreon os podéis apuntar y además hay un montón de tutoriales cientos de tutoriales para aprender fotografía vídeo retoque aquí tenemos a castor nuestro guía super guía con el que hemos visto muchísimos animales así que aquí tenemos su información en caso de que queráis venir es el mejor de todos los días gracias castor esta araña es la que tiene la tela más fuerte y potente del reino animal esta que hay por aquí ahora lo tienes que contar igual que de hecho de ahí viene la expresión de vaya tela bueno pues al parque nacional también se puede ir caminando hay un sendero de tres kilómetros está incluida en la entrada del parque que hemos pagado esta mañana así que vamos a aprovecharla se pueden dar tres kilómetros y volver o también puedes ir andando hasta el final del sendero y volver por la playa ahora vamos sin guía entonces no sé si vamos a ver tantos animales porque hay que saber buscarlos pero lo que seguro que encontramos son mosquitos mis mejores amigos que ahora mismo como acaba de llover y hace bastante sol los zancudos salen ahí a tocar las narices así que hay que venir protegido para estas cosas mirad por ahí tenemos al mono araña que utiliza su cola como un quinto brazo son de los monos más ágiles con la cola pero tenemos almorzando estas hormigas están creando su hormiguero y si os fijáis están excavando ahí lleva la hormiga la arena la va a soltar pum ala y a por más arena adentro la van sacando que fuerte nunca había visto así como excavaban la llevan hasta arriba y la sueltan suelta y por abajo mira llevan toda esa arena pum la van soltando le hace una muñequita la suelta y a por más aquí aparte de encontrar pues muchos monos iguanas arañas de todo esto también hay animales que te pueden matar básicamente aparte de los venenosos que no son pocos también tienes pumas jaguares y jaguarindos tienes tontos de monte así que hay que andarse con ojo no salirse de los senderos e ir con cuidado es especialmente fácil de verlos en épocas de tortugas porque los jaguares los pumas van a sacar los nidos de las tortugas ahí a robar de hecho los huevos que ponen las tortugas ahí en la arena no todos llegan a la arena muy pocas tortugas en realidad las bebés sobreviven y pueden volver al mar muchas a las comen los pumas pero incluso los perros de la ciudad pues hay que tener cuidado con ellos hay que llevarlos atados y venís aquí con mascotas bien atadas para que no vayan a por los huevitos de las tortugas. Cuenta el chiste Santi. Cuéntalo. Lo que a mí me gusta de la naturaleza es ver esas cosas que solo veo por la tele y me flipan, me flipan de la naturaleza y es por ejemplo cuando ves la típica pasta de dientes de las selvas, la típica, la típica, aquí la tenemos. Cuidado que muerde. Denteña colgatus dentrificus. Dios mirad creo que es el animal más espectacular que hemos visto en todo el viaje, es un suscríbete al canal y dale like. Espectacular la ruta nocturna de anoche, estoy enganchado a una tela no lo veis pero bueno el caso es que la ruta nocturna de anoche fue espectacular, vivimos muchos animales pero no pude grabar porque no había luz, estaban lejos etcétera pero muy 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 recomendable. Ahora lo que vamos a hacer es subir al cerro que es un volcán que tiene 120 metros de altura y que desde aquí pues también hay que llegar en lanchita y desde aquí también hay una vista bonita y que vamos a hacer eso para ir finiquitando la aventura por todo. Algo de lo que me he quedado con ganas de ver de momento que no hemos encontrado son serpientes, por aquí hay serpientes coral que son muy bonitas, están las oropelis también que son amarillas preciosas, terciopelos que son las segundas más mortales del país, súper venenosas, bueno las más mortales pero las segundas más venenosas, matan a bastante gente. Porque son un poquito agresivas especialmente las hembras porque ponen los huevos dentro de su cuerpo entonces si te ven cerca van como a defender a las crías y pues hay bastantes ataques de terciopelo. La primera más venenosa es la matabueyes así se llama por algo pero esa no es tan agresiva a ver si logramos ver alguna por Costa Rica. Así como para entrar al parque y para hacer la ruta en canoa hay que pagar la entrada del parque nacional para subir al cerro no y es una excursión bastante barata comparada con las otras, estas son como dos dólares 1200 colones más lo que te cobre el barquito pero si vienes con el público son también unos 1000 colones también cerca de los dos dólares así que está mucho más barato casi tirado de precio comparado con las otras aventuras por aquí y vamos a subir a un volcán en Costa Rica hay como 200 cerros volcánicos y este es uno de ellos además dicen que tiene una vista preciosa. Bueno pues llegamos a la cima este es el punto más alto del Caribe de Costa Rica y aquí podemos ver la preciosa vista de toda la área incluso aves volándonos por aquí cerquita y nada pronto más vídeos de Costa Rica más aventuras salvajes, mucha más fauna, muchos más vídeos divertidos aquí chicos tenemos que despedirnos, un fuertísimo abrazo, chao chao.